Una fría noche de viernes, doce personas sentadas en una mesa mirándose como desconocidos tienen el coraje de dejarse llevar por el proceso creativo. Hablaron, comieron, rieron, lloraron, jugaron, exploraron y cuando se hicieron las doce celebraron que no salieron como entraron. Y aquellos que al inicio se habían dicho hola tan solo con una mirada, ahora se estaban despidiendo con un abrazo. ¿Qué es lo que habilita esta transformación? ¿Qué es lo que nos conecta? ¿Qué es lo que nos enciende y nos permite vincularnos con el otro? ¿Qué es lo que muchas veces nos hace sentir más vivos que hace un ratito? Después de haber visto durante muchos años a muchas personas dejarse transformar, aunque sea un poquito, por el proceso creativo, puedo asegurar sin temor a equivocarme que se trata de una misma sustancia. Una sustancia que no se vende en el súper, que no se toma en tabletas, que no se toma con leche. Yo lo llamo el alimento para el alma. Una sustancia incolora, invisible, inolora, pero absolutamente poderosa. Tan poderosa que nos puede cambiar la vida, aunque sea por un instante. Y creo que es eso justamente lo que nos pasó a las personas que estuvimos presentes la noche del viernes, una fría noche de invierno ahí en Mendoza, que fue el primer Gai Kipo Pup. El primer experimento que hicimos desde el laboratorio cruzando el mundo de la creatividad con otro universo. Y en esta primera ocasión cruzándolo con el universo de los sabores, ¿no? En un bar-café llamado La Sobremesa, donde nos recibieron hermosamente, ahí Martín, Luciano y toda su familia, y nos permitieron hacer este primer experimento que cuando terminó yo me quedé mirando así a las personas que participaron, a los organizadores, a mi compañera Flor, bueno, a todos los que estábamos ahí, los colaboradores, sentí que eso, esa noche, esa experiencia, nos había cambiado la vida, aunque sea por un pequeño instante. Porque a veces los cambios no tienen que ser para siempre, ¿no? Pero por un instante a todos nos cambió la vida. Yo me fui con el alma llena y yo vi a otras personas que se fueron con el alma llena. No, llena no. No voy a usar la palabra llena, porque llena viene como de completar un recipiente, ¿no? El alma satisfecha. Y esto es lo que quería decir. Cuando uno tiene el alma satisfecha, se entusiasma, se enciende. Muchas veces aparecen las ideas, aparecen los sueños, aparecen ganas de más, que fue un poquito con lo que nos quedamos esa noche, ¿sí? Aparecen también esas ganas de ponerse al servicio de los demás. Un montón de cosas buenas, absolutamente necesarias para el proceso creativo. Pero lo que nos suele pasar a las personas es que nos olvidamos de darle comer al alma. Alimentamos la panza, alimentamos la cabeza, pero no alimentamos el alma. Y por eso nos apagamos. Pero, para eso estoy yo, para eso está este espacio, para eso está el laboratorio, en gran medida, para recordarte que tu alma tiene hambre. Y que muchas veces, cuando nos sentimos perdidos, desmotivados, frustrados, a veces sentimos como vacío, un sinsentido, ¿no? Una especie de desorientación, eso no es más ni menos que el ruido que hace el alma cuando tiene hambre. ¿Viste? Cuando tenés hambre en la panza te hace ruido, ¿no? Empieza... Bueno, el alma cuando tiene hambre hace ruidos de otras maneras, ¿no? Y hoy quiero hablar de este tema porque realmente creo, estoy convencido de que es muy difícil crear con el alma insatisfecha. Y gran parte del mensaje que tratamos de transmitir en este primer Guy Key Pop-Up, en esta experiencia que hicimos ahí en Mendoza con la sobremesa, tiene que ver con eso. Las personas que formamos parte de la velada, de algún modo le dimos una cucharadita de sopa caliente al alma, que dicho sea de paso, se cenó sopa caliente, le dimos una cucharadita de sopa caliente y todos salimos un poquito más en sintonía con esa fuerza creativa que nos habita, ¿no? Te cuento brevemente el experimento, no quiero dar mucho detalle porque lo vamos a repetir probablemente en otra ocasión. Pero fue una cena en la cual entre platos, había varios pasos en el menú, entre platos, hacíamos conversaciones y dinámicas que nos ayudaban a conectarnos con nuestro camino creativo y claro, fue mágico. Entre los sabores y las dinámicas y las conversaciones y la música y las personas y las almas puestas ahí entregadas a la aventura y claro, fue mágico. Todo el mundo salió muy encendido. Estuvo muy bueno, muy, muy lindo. Y yo me fui de ahí diciendo, necesitamos más de esto, todos. Todos necesitamos más de esto. Todos necesitamos darle de comer al alma. El alma necesita alimento. Esa es como la idea fundamental. Pero a diferencia de lo que estarás pensando, ese alimento no viene de nadie más que de uno mismo. Uno dice, bueno, yo necesito el otro, el amor del otro, o la entrega del otro, o la ayuda del otro. Sí, todo eso ayuda. Pero la verdad es que la sustancia fundamental que alimenta al alma no viene de otra persona que no sea uno mismo. Imagínate, si tener el alma llena o satisfecha dependiera de alguien más, entonces todos los seres humanos estaríamos condenados a la buena voluntad ajena o a la caridad ajena. Claro que no. Somos nosotros los que nos tenemos que dar de comer al alma. No solo a la cabeza, a través del estudio, del aprendizaje, etcétera, etcétera. No solo a la panza, a través de los alimentos que ingerimos, sino a lo que necesita el alma. ¿Y qué necesita el alma? Mira, te lo cuento así. Las personas que se sentaron a la mesa en la velada del equipo PAP de este pasado viernes, no se conocían, no sabían lo que iban a comer y no sabían lo que iban a hacer. O sea, no sabían nada. No sabían absolutamente nada, pero todas se abrieron a la aventura de lo que estaba por venir. Y ese es el alimento fundamental para el alma. La apertura a la aventura. El alma es aventurera por naturaleza. El alma necesita aire fresco en la cara. El alma necesita encontrarse con lo desconocido y ver qué pasa. Eso es lo que alimenta al alma. Eso es lo que nos hace sentir vivos. Por eso los historiadores y los filósofos hablan tanto de la gran aventura del alma, que muchas veces es representada como un viaje. Cada vez que uno se abre a una experiencia sin saber qué puede llegar a pasar, bueno, se está entregando a la aventura. Y eso es lo que enciende el alma. Sentirnos que estamos formando parte de una aventura. Lo del viernes a la noche, para todos nosotros, tanto los organizadores como los comensales o las personas que estaban participando del experimento, era una aventura. Estábamos todos embarcados en el mismo barco. No sabíamos si venía la tormenta o las aguas calmas. No teníamos ni idea. Pero todo eso despierta el espíritu creativo. Nos enciende. Nos entusiasma. Entonces, cuando hablo de abrirse a la aventura, no hablo de subirte a un barco y salir a zarpar al mundo, si querés hacerlo, hacelo. Pero hablo de cosas mucho más cotidianas, cercanas, humanas, si querés. Como, por ejemplo, abrirte a la mirada del que tenés enfrente. Abrirte al juego. Abrirte al sueño. Abrirte a la realidad, más allá de tus pensamientos. Abrirte al mundo, si querés. A través de un viaje. Abrirte a vos mismo o a vos misma. A través de un viaje interior. Todo eso es sopa caliente para el alma. Todo eso, de algún modo u otro, es una forma de aventura. ¿Sí? Y si el alma se nos caga de hambre, dicho mal y pronto, es porque literalmente vamos por la vida evitando la aventura. Vamos por la vida tratando de controlarlo todo, de relacionarnos siempre con las mismas personas, de evitar arriesgar, de evitar jugárnoslas, de evitar que nos observen, de pasar desapercibidos. Y claro, si uno hace eso, el alma se te caga de hambre. Y después te preguntás, me falta energía, estoy desmotivado, no tengo ideas, no tengo ganas, no me animo, etcétera, 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 etcétera. Tenemos un gran desbalance culturalmente entre el tiempo y el foco que le ponemos a alimentar el cuerpo, que inevitablemente lo hacemos todos los que estamos vivos, alimentar la cabeza, que lo hacen algunas personas, que deciden estudiar, aprender, crecer intelectualmente, etcétera, etcétera, y alimentar el alma, que son muy pocos los que lo hacen. Pero, oh casualidad, cuando uno ve una obra creativa, cuando uno ve algo distinto, original, verdadero, generalmente lo que encuentra detrás de esa obra es una persona que tiene el alma satisfecha, o que al menos es consciente de que debe vivir la vida como una aventura creativa, hablando de la frase que terminamos, con la que terminamos el episodio de la semana pasada. ¿Entendés? Entonces te pregunto, como para ayudarte a pensar de qué manera te podés arrojar a la aventura, a la gran aventura de tu alma creativa, ¿hace cuánto que no tenés una conversación con un desconocido? Pero no una conversación para pedirle la hora, una conversación de verdad. ¿Hace cuánto que no te abrís a alguien que no conoces? ¿Hace cuánto que no jugás a algo porque sí? ¿Hace cuánto que no haces algo sin pretender un resultado en particular? ¿Hace cuánto que no haces silencio de verdad para ver qué se escucha por dentro? ¿Hace cuánto que no escuchás una canción completa, con atención, a ver qué quería decir el artista en la letra? ¿Hace cuánto que no escribís acerca de lo que te está pasando? ¿Hace cuánto que no le decís te quiero a alguien? ¿Hace cuánto que no mirás al cielo esperando una respuesta? ¿Hace cuánto que no te decís te quiero a vos mismo o a vos misma? ¿Se entiende o te hago un mapa? Cada una de esas cosas es una aventura en sí misma. Cada una de esas cosas son el alimento del alma. Viajé solo a Mendoza. Y durante todo el viaje escuché a Johnny Mitchell como un condenado. Mal. O sea, en repeat. Varios discos, varias canciones. Y vaya que tiene el alma llena. Esa mujer no hay otra forma de escribir como ella escribe. No hay forma. No hay forma. Después cuando uno conoce la historia de su vida, etcétera, etcétera, bueno, entiende un poco más cómo es que ha vivido la vida como una aventura creativa. Una de las canciones más hermosas que tiene ella, no es muy conocida, es casi de sus últimos discos, tiene una frase que dice algo así, a mí me resonó mucho. Dice algo así como todo lo que siempre quise es entrar desde el frío. Todo lo que siempre quise es entrar desde el frío. Coming from the cold creo que se llama la canción. Y es una metáfora que a mí me enseguida me resonó e incluso pude hasta ilustrarla con lo que pasó el viernes. ¿Viste esos días súper fríos? De mucho frío, quizás lluvia frío que tenés que andar por la calle haciendo trámites, pim, pam, pum, ¿verdad? Y vas rápido, caminas rápido. ¿Para qué? Para llegar a tu casa lo antes posible. ¿Y viste lo que sentís cuando entras en tu casa? Abrís la puerta y te recibe ese calorcito de hogar, ese silencio quizás si no hay nadie o esa paz o la dinámica que haya en tu familia. Pero cuando pasás de ese frío y de ese apuro de la calle y entras en tu casa lo que sentís es eso. Es el calor que solo se siente cuando uno entra desde el frío. Bueno, un poquito de eso nos pasó el viernes. Afuera hacía un frío de morirse. Las personas entraron frías también. Frías incluso emocionalmente. Pero cuando empezamos a abordar la aventura de transitar la creatividad a través de dinámicas, conversaciones sin sabores, bueno, fuimos entrando en calor y después ya no nos queríamos ir. De hecho, esto debía terminar diez y media de la noche y terminó doce y media. Así se siente tener el alma satisfecha. Como entrar en calor luego del frío. Así se siente también concluir una aventura. Muchas veces la aventura es pasar frío. Es atravesar una tormenta si vas en barco. o perderte en el laberinto. Pero cuando terminas la aventura entras desde el frío y entras al calor y tenés el alma llena. Y cuando estamos en ese lugar, sólo cuando estamos en ese lugar nos dan verdaderas ganas de crear algo con eso. Se nos ocurren ideas, soñamos la próxima aventura, queremos compartir la experiencia con otras personas, nos abrimos un poco más a los demás y nos terminamos sintiendo un poquito más anchos de lo que éramos antes de la aventura. Porque si hay algo que angustia al ser humano es saber internamente que no está viviendo una aventura. Que no está viviendo una aventura. Por eso las personas creativas tenemos la enorme responsabilidad de alimentar el alma para poder crear. Y cuando lo hacemos no sólo podemos crear sino que también podemos de algún modo cambiarle la vida a alguien aunque sea por un ratito. Así que si querés te invito a que empieces a pensar tu día a día ¿por qué no? como una aventura creativa. Y si necesitas hackear la agenda y vivir pequeñas aventuras en el día a día te comparto un par de ideas cosas que a mí me funcionan mucho. Número uno el silencio. El silencio es una aventura. Cuando uno hace silencio conscientemente pasan cosas. Pasan cosas. Metelo en tu agenda. Número dos el encuentro con el otro. Pero no el encuentro transaccional. Yo a veces veo amigos que se juntan en un bar en un café y hablan 30 millones de boludeces durante dos horas y se van como llegaron. ¿Me entendés? Yo me refiero a otro encuentro. El encuentro amoroso. El encuentro en el cual uno se abre al otro. Le dice verdaderamente cómo está. A veces incluso me doy cuenta yo en mis conversaciones con mis amigos que estamos como ahí como en la superficialidad permanente y empiezo a joder con un ejercicio de coaching creativo que es ¿cómo estás? Bien. No. De verdad. ¿Cómo estás? La segunda vez te responden lo que creen que vos querés escuchar. Estoy a full trabajando mucho. No, no, no. De verdad. ¿Cómo estás? Y la tercera vez te responden verdaderamente cómo están. A veces hay que hacer un poco de presión sobre eso como para profundizar. El encuentro con el otro sea un amigo sea un desconocido muchas veces puede volverse una aventura. El arte es una aventura también. Que haya arte en tu vida por más que no seas un artista que haya arte que haya música que haya colores que haya sensaciones que haya emociones que haya narrativas ¿sí? Hacé que haya un poco de eso en tu día a día y vas a empezar a vivir la vida como una aventura. El juego también puede ser una manera de entrar en una aventura jugar a tener una aventura ¿por qué no? Una aventura creativa o jugar en el trabajo o jugar en el proyecto en el emprendimiento jugar con la idea y finalmente quizás no menos importante la autocompasión que no es ni más ni menos que tratarse a uno mismo con amor paciencia honestidad y admiración ¿sabes por qué digo admiración? ¿cómo puede uno admirarse a uno mismo? Bueno uno puede admirar de uno mismo que uno no sabe cuáles son sus límites que es ilimitado que puede lograr lo que quiera si quiere eso es digno de admirar y eso te lo tenés que recordar cuando te lo recordás empezás a mirar tu día a día como una verdadera aventura ¿por qué? ¿de qué soy capaz? ¿no? El silencio el encuentro amoroso el arte el juego la autocompasión son cosas que pueden hacer de tu día a día una verdadera aventura creativa pero encontré un elemento más en esta sopa caliente para el alma de los creativos lo encontré el otro día caminando solito ahí por Mendoza iba por la calle San Martín y había unas unas baldosas que tenían ahí como unas poesías escritas no sé de quién es si alguien después quiere escribirme decirme esa poesía es de tal me lo dice pero un fragmento de una de esas baldosas tenía impreso una frase que se las voy a leer ahora dice tras de una pasión y un sueño se fue a los campos confusos lo retó a pelea al enemigo del mundo y venció porque su pecho dulce fe tomó por rumbo y este pequeño párrafo creo que sintetiza todo lo que te estoy tratando de transmitir en este episodio tras de una pasión y un sueño se fue a los campos confusos estamos hablando literalmente de la aventura alguien que salió a la aventura a retar a pelea al enemigo del mundo que vaya a saber uno quién habrá sido pero le ganó y saben por qué le ganó porque su arma su herramienta fundamental fue dulce fe en el pecho la fe es el sexto elemento de esta sopa caliente para el alma creativa no es creencia no confundan creencia con fe la creencia siempre genera dependencia uno se aferra a las creencias la fe es confianza la fe es dejarse llevar la fe es entrega entonces confiar en algo que está más allá de nosotros es probablemente el ingrediente más poderoso de todos porque no se puede salir a la aventura sin una cuota de fe sino una cuota de entrega a lo que está por venir aventura etimológicamente significa eso entregarse a lo que está por venir así que hoy estoy acá para recordarte que tu alma creativa necesita una aventura insisto no necesariamente tiene que ser subirte a un barco y dar la vuelta al mundo en medio de una tormenta no necesariamente tiene que ser una aventura como la que hicimos en el primer gaikipo papi en la sobremesa pueden ser cosas mucho más pequeñas como esta que te comentaba hace un ratito pero tu alma creativa necesita dejarse llevar por algo necesita encontrarse con lo inesperado necesita sorprenderse necesita una dosis de capacidad de asombro necesita avanzar en dirección hacia un misterio y creo que esencialmente esa es la gracia de todo esto los seres humanos estamos acá para vivir el misterio de una aventura y yo personalmente creo que tiene que ser una aventura creativa ¿sí? por eso en el invierno de rutinas de responsabilidades de ansiedades de preocupaciones de normas de limitaciones no te olvides de darle una cucharada de sopa caliente a tu alma y vas a ver como rápidamente el espíritu creativo se te enciende bueno encendido volví de Mendoza claramente y este encendido estoy con un montón de iniciativas y de propuestas que tenemos para las próximas semanas y los próximos meses en el laboratorio Gaiquí por lo pronto lo más próximo este viernes 26 de julio a las 3 pm hora de Buenos Aires tenemos nuestra clase abierta y gratuita de cada mes nuestro activa tu creatividad y el tema de este mes es romper para crear vamos a proponer dinámicas y herramientas que nos ayudan a ser más disruptivos a poder romper al servicio de algo así que como siempre si te sentís como una hoja en blanco si necesitas ser más disruptivo en tu idea proyecto o emprendimiento si te gustaría diferenciarte aportar algo diferente en tu propuesta de valor o simplemente tenés ganas de romper algo sumate este viernes a las 3 de la tarde viernes 26 de julio a las 3 de la tarde vía zoom la inscripción ya está disponible ahí en gaiki.org te recuerdo por si es la primera vez que nos escuchás que estas clases es un laboratorio abierto que hacemos cada mes para que conozcan un poquito de qué se tratan las herramientas del coaching creativo qué es lo que hace un facilitador qué es lo que vamos a hacer con Flor y obviamente que conozcan nuestra manera de trabajar así que si te interesa trabajar un poquito tu creatividad te esperamos el viernes para romper para crear y hablando de coaching creativo entramos en la recta final últimas cuatro semanas para poder sumarte a la onceava edición al equipo número once de coaching creativo que inicia el sábado 31 de agosto estas son las últimas cuatro semanas que te puedas sumar como hemos visto que la facilidad de pagos parciales ayudó a que se sumen muchas personas bueno lo vamos a mantener así que si estás en argentina podés hacer tres pagos parciales hasta la fecha de cierre de inscripciones que si mal no recuerdo es el 24 o 26 de agosto chequealo ahí en la web y si estás en cualquier parte del mundo podés hacer dos pagos parciales hasta la fecha de cierre de inscripciones coaching creativo es un programa transformador que te aporta las herramientas para transformar a las personas a través de la creatividad para acompañarlas para inspirarlas y para desafiarlas en el desarrollo de sus ideas y proyectos ya sea que quieras dedicarte a ser un coach de la creatividad o que seas mentor coach profesor tutor bueno lo que sea y necesites nuevas herramientas para mejorar tus servicios para innovar tus servicios te esperamos en la onceava edición del programa de coaching creativo que inicia el sábado 31 de agosto y después para el resto del año vienen un montón de cosas insisto octubre nos vamos para chile estamos preparando hay algo hermoso y único en un lugar increíble que va a suceder en el mes de octubre así que amigos de chile santiago y alrededores esténse atentos porque vamos para allá con la bandera de gaiquí noviembre vamos para córdoba si y probablemente en septiembre sumemos un país más que todavía no lo puedo anunciar porque no está confirmado así que se vienen muchas cosas si como cada programa te recuerdo que te puedes bajar gratis mi libro el camino de la creatividad desde gaiqui.org barra el camino te lo bajas en pdf o ipad lo lees en tu celu en tu tablet en tu compu espero que lo disfrutes muchísimo si y si este episodio te inspiró alguna reflexión alguna idea alguna no sé alguna opinión házmela saber escribime por mensajito privado de instagram soy arroba facundo arena o el instagram de gaiqui en arroba gaiqui o rg eso es todo amigos espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad chao a a a a a a a a Gracias por ver el video